Los que cantan, chicas brasileñas. No me acuerdo que canciones cantan. ¿Qué? ¿Mi cama huele a Tierra? ¿Alexis y Figo? ¿A Zoe le gusta? ¿Alexis y Figo? La chica de la chiquita. Sí, sí, sí. No me acuerdo de un tema puntual. ¿A alguien los agudos? La chica brasileña. Ay, esa la conozco. El swing de esta canción fue en la noche. ¿Por qué caras con este momento? Así que súbete, súbete. ¿No es esa? Hay mucho fuego en la noche. Te espero en el coche. Y después había otra que era más tranqui, que es Me Acostumbré. Me acostumbré a ti, mi amor. Me acostumbré a ti. No. ¿Cómo era? No me acuerdo, pero ya sé cuál es. Me acuerdo que dice Me Acostumbré a ti. ¿Qué te pasó? No, extrañas. ¿Qué te pasó? Una noche contigo, soñé que el destino te hace muy bien. Vamos a ver, pintos. Más conocido que Chano. Y yo, te digo que me acostumbré de la cama a nuestro café. Pero en Capital, por ahí no. Me acostumbré a chucar la ortugada. Y empieza así. Qué temón, la puta madre. Me acostumbré a ti. ¿Vos, Manzana, las conocés? A todas, sí. Me acostumbré, es un temón. Te juro que me ponía medio triste escuchar esa canción. No, yo escuchaba de todo cuando estaba triste. A mí me encanta estar triste y escuchar canciones. Ay, a mí también, pero canciones que me ponen peor todavía. Amo ese momento porque es la única forma de hacerme sentir mejor. Yo si escucho canciones tristes así que me rompan el corazón, me hace sentirme re bien. No, posta. Yo siempre hago eso también. La verdad. Posta, pero posta. ¿Vieron la versión de vivo en River Plate? El adivino. Tan mal que después estás mejor. Tengo que llame el adivino. No hay más abajo ya. No hay más abajo y te hace el resultado rebote. Me encanta. Después la piel de gallina que estás a llorar. ¿Y siempre? No, Cristina. No, Cristina. ¿Cómo era? Oye. Creo que es en River. Muchas gracias a la gente. La adivino. No hay más de mentirte para no llorar. Sé que ya es muy tarde. No puedo. Tengo una garganta. El escudo de un papá. Y el ratatatata. Y el pum pum. Qué mala es eso. O leña para el carbón también. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. Leña para el carbón. La odio. La odio. Una verga. Leña para el carbón. La odio. Una verga. Él venió, me la deja. El palo. Ay, Dios, qué rojo. Ah, pero bien que todos la cantaban, ¿viste? Sí. Sí, boludo. ¿Fue el fin del verano? Sí, literal. Esa y después Bella, ¿te acordás de Wolfheim? ¿Cómo era? Sí, 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 sí. Bella, boludo. La botella, boludo, sí. Pásame la botella. No, la doncella. La doncella. La saben, boludo. Sí, 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 la reconocida. La doncella. No, la doncella. Vale, ¿eh? La doncella. No, la doncella. Ay, no, la doncella. Ay, no, la doncella. Uy, para, ya se pone. ¿Qué? Con una botella. La, 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 la. Para la, 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 la. Para la, 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 la. Te quiero, me lo voy a beber. Voy a beber. Vamos, vamos, vamos. Ahora, tonta la voz. Eh, mujer tan bella. Con una botella. Me enganea tan cerca. Ay, la, 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 la. ¿Cómo te la descubrí? ¿Cómo te la saqué? No, ella también. No, ella también. ¡Ah! Damser, me da uno. Hay, hay varias de ese verano. ¿Mujer tan bella? ¿Es el mismo verano? Sí, es el mismo verano. Ese verano fue el 2020, tipo. ¡Alto verano! Antes de la pandemia, tipo, un mes antes de la pandemia. Ese verano fue genial. ¡Alto verano! Mujer tan bella. ¿Te acordás? ¿Cuál era el animal que ladraba? Si Márcel no me decía lo de la botella. No, no me acordás. Joder. Es tun 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 tun. Yo te dije que te corté.